estaba ayudando en un paseo por acá por el centro de la miren lo que me he encontrado este güey vino a saquear este es un saqueador y se quedó jugado ahí dentro como se metió ahí no lo sé pero tiene que estar muy malas para haberse metido ahí yo he intentado he buscado y no hay manera tío no hay manera de meterme ahí sinceramente los bugs de este juego me sorprenden bienvenidos a un nuevo vídeo del día después de mañana y hoy estamos con la parte 3.5 de la guía de supervivencia y sin más nada que decir pues vamos a ver qué misiones tenemos para el día de hoy y bueno la primera misión que tenemos que hacer es subir todas nuestras habilidades a nivel 15 y luego tenemos que subir nuestro generador a nivel 4 vale entonces nos venimos aquí ya tenemos todos los materiales listos y simplemente oprimimos el la opción y esperamos a que se suba nuestro generador a nivel 4 lo cual nos desbloqueará nuevas zonas y básicamente es nuevas zonas nuevas skins para la ropa nuevas cosas para nuestra casa nuevas decoraciones paredes entre otras cosas bueno aquí tenemos los materiales que necesitamos para la casa nivel 5 pero pues por ahora estamos en la 4 como ven aquí tenemos nuevos planos de ropa que están muy bien y pues también vamos a tener aquí lo que son nuevos planos de paredes y decoraciones y demás cosas para nuestra casa vamos a ver cuál es la siguiente misión que tenemos ok esta misión la tenemos que hacer en equipo y es en el bosque de otoño la siguiente es matar al minibus del bosque de otoño y la última es pasarnos la universidad que también es una misión que debemos hacer en equipo bueno aquí se nos desbloqueó esta parte de aquí para poder construir más simplemente gastamos los tres mil lingotes de oro y listo vamos a reclamar veamos han dado una linda y hermosa vaca vamos a la misión no me enredo más tío he estado dando vueltas por ahí pero antes de seguirme a la misión quiero quiero poner esta vacita que me han dado vale vamos a poner aquí esta vaca nos va a dar leche y nos va a dar carne y la leche pues nos sirve para preparar nuevas recetas bien y la alimentación vale no tengo comida bueno que se va a hacer muy bien vamos ahora esta casita y y y yo que vine a hacer aquí yo que vine a hacer aquí yo no me acuerdo qué rayos viene a serán en mi casa a ver lo que vine a hacer joder ya me acordé ya me acordé vale que cuando hemos reclamado la vaca nos andaba también piezas del rompecabezas así que usamos el madre mía hostia no puede ser tío mire aquí tenemos una nueva ropa y esta ropa es flipante está la ropa es la que nos dan al principio del juego cuando estamos haciendo el tutorial así que he estado con muchísima muchísima suerte así que bueno seleccionamos aquí y le damos aquí en la opción para aprender esta nueva ropa bueno chicos y ya hemos aprendido a hacer nuestra nueva ropa nos venimos acá lo que vendría haciendo el banco como me salió a la mini us y roja que me salió ayer un día antes de grabar este vídeo y aquí tenemos la nueva ropa que nos ha salido y como ven está súper guay esta ropa también por acá si abrimos nuestro inventario y vamos a la mochila aquí podemos ver las mochilas las cuales las podemos comprar en 101 o en nuestra base yo ya elegiré una que me combina bien bueno ya estamos aquí en el bosque de otoño como ven aquí arriba estoy haciendo equipo con nuestro compañero en la comunidad daniaco un saludo para ti dani y muchas gracias por ayudar en hacer esta misión bueno entonces una vez hayamos hecho equipo ella puede ser mínimo tenemos que ser día 2 podemos ir día 4 máximo entonces nos venimos aquí al tablero y le damos aquí abajo donde están estas letras chinas grandes pero falta que carlos llegue ok entonces vamos a esperar a que carlos venga muy bien carlos ya ha llegado entonces ahora le damos aquí y aceptamos acá en la última naranja vale como ven aquí nos muestran básicamente lo que tenemos que hacer en la misión y este es el npc al cual tenemos que escoltar como ven si nosotros nos paramos dentro del círculo él va a avanzar y si no pues no no va a avanzar y tenemos que ir matando a todos los zombies no va a avanzar y siose Bueno, ya casi terminamos la... WTF No, pero digan tus zombies No había ni uno, tío Pero no, no, WTF Y todo ese poco de zombies Pero que ya tumbaron a este otro main No, pues, y ya lo tumbaron Y este llegó aquí volando Y todo este poco de zombies Es que yo no me lo puedo creer, tío Hostia, que nos tumbaron a los tres No puede ser Bueno chicos, básicamente eso es esta misión Hacer equipo Venimos al tablero Entramos Y tenemos que escoltar al NPC Y protegerlo de todos los zombies que vengan Pues como ven A nosotros nos mataron Pero aquí tenemos nuestras recompensas Las reclamamos Le damos aquí en la puertica roja Y listo Eso es la misión básicamente Muchas gracias a Carlos Y a Daníaco Por acompañarme Y ayudarme a hacer esta misión Ahora solo nos resta Ir a matar al mini jefe Del bosque de otoño Bueno Ya estoy por aquí Como ven, pues me puse Una ropa buena Más o menos Para poder matar al boss Y bueno Al boss no Este es el mini boss Hostia Que no le puedo esquivar, tío Y que me ha dado de nuevo Vale Esta no es la manera de matar al mini boss Ok Porque Así me va a salir matando Es a mí Me está disparando El hijo de su madre Este Ahí vienen los misiles A ver, a ver, a ver A ver No, no, no Que viene a por mí ¿Por qué viene esa por mí? Uy Eh, eh Que la piedra no me ha Ok Esta si no me ha salvado Corre, 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 corre Muy bien Como ven Ahí está esa chica Que no sé Quién es Pero pues estaba por aquí Y me está ayudando A matar Al mini jefe Vamos a curarnos aquí Rápido Si nos deja Muy bien Bien ¿What? ¿What? Me tumbó Pero No entiendo Si se supone Que estaba atacando A la chica Bueno Vamos a esperar A ver si La chica lo mata Pues ya que Si ella lo mata Como nosotros Estamos aquí Pues igualito Oh Excelente Igualito Vamos a reclamar Nuestras recompensas Y Vaya Genial Eres muy buena gente Muchas gracias Te lo agradezco Bien No precisamente Tenemos que matarlo Nosotros Aunque le demos Un tiro Y otro lo mate Podemos reclamar La recompensa Y vale Así hemos completado La misión De matar Al mini jefe Ya lo único Lo último Que nos resta Es ir A la universidad Pero en el video Anterior Yo ya fui A la universidad Y pues para no hacer Este video Tan largo No voy a volver A poner aquí Un clip De pasando La universidad Y eso Eso ya está En el video Anterior Ahora Si ustedes Quieren Que yo suba Un video Solamente Pasando La universidad Déjenmelo saber Aquí abajo En los comentarios Y yo con mucho gusto Subiré ese video Para ustedes Aquí tenemos Las misiones Ya de la página 4 De la guía De supervivencia Lo que nos da Para una Nueva temporada De esta serie Y bueno chicos Sin más Nada que decir Me despido Y les digo Que Hasta la próxima ¡Suscríbete!